Mi querido Copán, no hemos ni comenzado con el Mundial de la FIFA Qatar 2022 y ya tenemos la mente en el 2026, por eso estamos con la autoridad deportiva del señor Copán Álvarez, con varias preguntas, Copán, que yo te tengo sobre el Mundial 2026. Sabemos que se va a jugar en este territorio tripartita, México, Canadá y los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿cuál es el beneficio de que estas tres naciones compartan la sede? Mira, en primer lugar es histórico también por eso, por lo que te mencionaba, 48 equipos y que por primera vez tres países van a organizar una Copa Mundial tan grande. ¿Qué países lo pueden hacer? Bueno, estos tres justamente, México que tiene toda la experiencia, Estados Unidos que tiene toda la infraestructura y Canadá que no podría hacerlo solo, va a tener la oportunidad de por primera vez recibir, ya en el 2015 había organizado el Mundial Femenino. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para que se involucre y creo que a la CONCACAF le va a venir muy bien que estos tres países lo puedan organizar. A ver, el tema de la infraestructura, hay una pregunta con Jiribilla. ¿Canadá y México están preparados? Sí, México. México, después del terremoto, al año siguiente lo hizo. México es un país futbolero, es un país que ha organizado todo tipo de grandes eventos. ¿Canadá te convence? Sí, claro que sí. Es la misma organización que Estados Unidos. Ok, ahora, ¿cómo va a estar el rollo de Estados Unidos? Sabemos que en unas horas se van a confirmar las ciudades, ¿no? Claro. Hay una duda. Yo te digo, porque todos estamos pensando, claro, se van a escoger la gran mayoría de las ciudades en Estados Unidos porque tienen muchas ciudades capacitadas. México yo creo que va a tener las tres que... Está claro, ¿no? Sí. El Estadio Azteca. Sí. El alma del Mundial es el Estadio Azteca. ¿Guadalajara? Sí. Y Monterrey. Y Monterrey. Sí, y Canadá yo tengo mi duda de si van a ser tres o dos. Ojo con eso también, porque podría haber una sorpresa hoy en la tarde. ¿Y qué papel jugaría eso a la hora de...? No, bueno, puede ser que Estados Unidos tenga 11 sedes y no 10, como se especula. Se especula que a México le van a dar tres, a Canadá le van a dar tres. Pero yo tengo mi duda de que si Edmonton va a ser sede. Yo creo que va a ser Vancouver y Toronto en Canadá. Me parece que le van a dar una sede más a Estados Unidos. Ahí te va una pregunta con más jiribilla todavía. ¿Bazan los partidos? Octavos, cuartos, ¿no? Aquello se pone bueno. ¿Y la final dónde, papá? No, en Estados Unidos. Estados Unidos es el país que está, digamos, prácticamente poniendo el 80% de la organización y la final va a ser seguro en Estados Unidos. El primer partido y la final va a ser seguro en Estados Unidos. Ahora, Copán, se espera que para el Mundial 20-26 sean más elecciones nacionales. ¿Esto provoca que el Mundial sea más largo? ¿Que disfrutemos más el asunto? Sí. ¿Y cómo impacta? Va a ser una fiesta sin precedentes. El Mundial siempre es una fiesta. Como ya sabemos. Esto va a tener after. Es el evento donde todo el mundo está feliz. Sí, sí, sí. Todo el mundo está alegre. Yo siempre le recomiendo a la gente que me pregunta, voy a ir a la final, voy a ir a la semifinal. Vete a la primera fase porque están todos, porque todos los países están con la ilusión. La primera fase es lo más espectacular. Oye, qué buen consejo acabas de dar. Porque mucha gente efectivamente planea las visitas a los Mundiales y está pensando en la final y después de la final, pues lo más cercano a la final. No, vete a los primeros partidos. Todo el mundo está con una sonrisa de oreja a oreja. Porque todo el mundo tiene la ilusión. Es otra energía. Sí, después en la sede empieza a bajar un poco y ya solamente quedan los que van avanzando. Entonces yo siempre la recomendación a la gente que tiene pensado ir es vaya a la primera fase. A la primera fase y se anota entonces a estas ciudades en estos tres países. Qué emoción, mi querido Copán, te quedas con nosotros para seguir con la fiebre del mundo del fútbol, por supuesto, y para conocer más sedes que podrían estar elegidas esta misma tarde. ¿En dónde vamos a ver la transmisión? En Universo 5 Horas del Este. Perfecto.